Me dijeron que se prendía el Banco Nación Fuego, así que bajé como estaba a llamar a toda la gente de acá por el portero, diciéndoles que se estaba prendiendo fuego el banco, que se tranquilicen, pero que vayan bajando a medida que pudieran. No nos dejaban salir porque los vidrios explotaban, pero por suerte no nos pasó nada malo, simplemente era el gran humo que teníamos. Y mis vecinas me llamaban, yo no contestaba porque estaba dormida, mi habitación da contrafrente, y cuando siento un ruido muy fuerte, yo creo que eran 6 menos cuarto más o menos, me levanto y encuentro dos personas en mi departamento. Pero inmediatamente me dijeron, hay una bomba en el Banco Nación, así me lo dijo el bombero, tenemos que evacuar. Hay una bomba, le dijeron. Sí, me dijeron eso, pero supongo que me lo dijeron para que yo... O sea, me dijeron, abríguese y tenemos que evacuar.